En cada estación del año, Kioto se rodea de una naturaleza intensa. Desde hace más de un milenio, en el año 794, Kioto floreció por ser la capital de Japón. Era la ciudad líder en arte, arquitectura y cocina. La esencia de la cultura japonesa nació en Kioto y se la refinó y transmitió a los tiempos modernos. La calidad japonesa es reconocida en todo el mundo y tiene sus raíces en Kioto y en su cultura de la artesanía. Hecho en Kioto, presenta las artes que crearon e hicieron crecer los maestros de Kioto. En la sociedad actual, los japoneses casi nunca usan kimonos como su atuendo habitual. Sin embargo, tienen muchas oportunidades de usarlos y de disfrutar de la belleza japonesa tradicional cuando la situación lo exige. Los kimonos de mejor calidad se hacen en tejidos Nishijin, en Kioto. Tejidos Nishijin deriva su nombre de un proceso muy conocido que se originó en el distrito de Nishijin, en Kioto. Los tejedores diseñan un obi o un kimono y también las telas para estos con diferentes hilos de colores. Técnicas de crianza del gusano de seda y técnicas de tejido fueron introducidas hace 1.200 años entre los artesanos de Kioto. Después, sus productos se volvieron populares entre los nobles de la corte, los samuráis y los ciudadanos adinerados. Así es como tejidos Nishijin se volvió la fábrica de telas de lujo líder de Japón. Tejidos Nishijin utiliza telares de jacquard y telares mecánicos. Pero la técnica Nishijin tradicional más antigua y que requiere más tiempo es el telar manual usando las uñas. Los artesanos hacen funcionar el telar con las manos y con los pies, mientras arman los patrones. Con un movimiento entrecruzado, el tejedor desliza un pasador por entre los hilos guía y la trama y empuja los hilos con las uñas. Por esto, los tejedores habitualmente se cortan las uñas de modo que se adapten a los hilos guía. Tejen solamente 3 centímetros por día. Si los diseños son más difíciles, tejer un centímetro por día puede ser todo un desafío. Las telas hechas con el tejido manual son el resultado del gran esfuerzo de los artesanos más habilidosos. Estos zapatos tienen tejidos de Nishijin. La mochila y la maleta también se hicieron con tejidos Nishijin. En la actualidad, las telas de tejidos Nishijin no se usan únicamente para hacer kimonos. Se hacen muchos otros productos para darle un toque especial a la vida diaria. La casa de Hoshou fue fundada hace 330 años. Se dedican principalmente a la fabricación de telas para kimonos. También crean materiales para diseños de interiores, muebles y telas para el lujoso mundo de la moda. En nuestra fábrica hicimos los papeles tapiz y los tapizados de las 70 tiendas más importantes de Christian Dior. Además, otras marcas de primera línea como Chanel y Louis Vuitton, que tienen nuestros productos como telas de interior. Al margen de las telas de interior, expandimos nuestro negocio para entrar en la lujosa industria de la moda. Diseñamos telas nuevas para las marcas que participan en la Semana de la Moda de París. Hoshou expandió su negocio fuera de Japón en 2006, cuando introdujo almohadones con los patrones japoneses tradicionales. Sin embargo, los almohadones no se volvieron muy populares. El momento decisivo llegó en 2008, cuando Hoshou hizo muestras para presentar sus productos Sobi en París y en Nueva York. Después de la muestra en Nueva York, recibimos un correo de una empresa. Querían usar nuestra técnica y nuestros materiales para sus telas. Nos mandaron una foto con una imagen de hierro fundido, algo muy diferente a nuestro estilo de diseños. Siempre pensamos que los diseños japoneses tradicionales resultarían muy atractivos en el mercado exterior. Pero nos dimos cuenta de que los posibles socios buscaban las habilidades excepcionales y los materiales únicos de Nishijin. Para ellos, los tejidos de Nishijin eran telas innovadoras y únicas, cosas que nunca habían visto. Este pedido inicial era para Christian Dior, que quería desarrollar un papel tapiz con el estilo de Nishijin para su tienda principal en París. Pero, ¿qué técnica de los tejidos Nishijin atrajo a esta marca? Esta parte brillante de la tela se llama haku. Es un material que usamos para fabricar obis. Para hacer el haku, pegamos láminas de pan de oro sobre papel japonés y lo cortamos en hebras extremadamente delgadas. Después, esas hebras se tejen una por una en la tela. El brillo del oro y de la plata se dejan ver en toda la tela mientras se la tejen. Lo que se parece a las técnicas para hacer las mamparas japonesas de oro. El brillo resalta entre todo el resto de los kimonos. La mayoría de los artesanos son jóvenes entre 20 y 40 años. Aunque muchas industrias tradicionales tienen problemas para encontrar sucesores, hay muchos aprendices que quieren volverse expertos aquí en Josó. Solo el 10% de los solicitantes logran entrar. A cada paso del proceso, se asignan varios artesanos para llegar a armar el producto final. Me uní a esta industria porque me fascina que haya tantos artesanos trabajando juntos para lograr una única meta. Para los artesanos jóvenes, la industria tradicional dejó de tener una imagen aburrida y desactualizada. Consideran que la industria del tejido es creativa. Me gustaría que las habilidades tradicionales se volvieran un trabajo digno de admirar, al igual que los niños que sueñan con ser futbolistas. Josó combinó la sensibilidad de los artesanos jóvenes con las habilidades tradicionales y por eso sigue fabricando telas que fascinan a todo el mundo. Un papel que muestra la belleza de la naturaleza pegado en las paredes, el techo y las divisiones. Eso es el Karakami. El Karakami llegó de China hace 1.300 años como una forma elegante de papel de coreografía. Poco después, los aristócratas lo volvieron muy popular para hacer decoración de interiores. En Kioto está el único fabricante de Karakamis tradicionales que queda en todo Japón. Se llama Karacho, una empresa fundada hace 360 años. Karacho preserva unos 650 tacos de madera tallada a mano, que son fundamentales para hacer los Karakamis. Sirven como sellos para armar los diseños. Muchos de estos tacos pasan de generación en generación desde hace 200 años y representan la belleza de la naturaleza y el paisaje de Kioto. Como la ciudad está rodeada por montañas y el río Kamu corre por el centro, los patrones de Kioto siempre estuvieron principalmente inspirados en la naturaleza. Dentro de sus casas, las personas apreciaban los diseños de los Karakamis que representaban la belleza de la naturaleza. El papel Karakami se hace completamente a mano. Primero se le pasa pintura al tamiz y luego, con el tamiz, al taco de madera. Se coloca el Karakami sobre el taco de madera y se presiona suavemente para transferir el diseño. Para hacer papeles tapiz más grandes y puertas corredizas, llamadas Fusuma, se necesitan dos personas. El Karakami es, en realidad, una fusión de la naturaleza que captura suavemente la energía de las plantas en un papel. Todavía podemos disfrutar de la belleza duradera de la naturaleza reflejada en los Karakami. ¿Sabías que Kioto es una de las ciudades gourmet más reconocidas del mundo? Tiene más de 100 restaurantes que ganaron estrellas en la guía Michelin. Washoku es un plato tradicional japonés que nació en Kioto y que figura en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. En una calle muy pintoresca del distrito de Gion, se encuentra el restaurante Mitoko, que se especializa en la cocina de Kioto. Pase. Aquí tiene su pedido. Gracias. La historia y el clima de la zona favorecieron a la cocina de Kioto. Hoy en día, los platos tradicionales de Kioto se componen de cuatro tipos de cocina japoneses, incluidos los platos vegetarianos en los templos, las variedades de los samuráis y los de la corte. Hace muchos años, no teníamos sistemas de transporte, así que los ingredientes de nuestros platos los tenían que traer a mano las personas. Como Kioto está ubicada en un valle, no teníamos la suerte de tener alimentos de mar. Por eso, las comidas como el tofu, la yuba y los vegetales Kioto se preparaban para compensar la falta de nutrientes que teníamos disponibles. Si bien la cocina de Kioto es conocida por tener un sabor suave, es muy difícil condimentar poco. Depende de la experiencia del chef. El jamo o la anguila lucio son un clásico del verano en Kioto. Por estar lejos del mar, en Kioto el jamo fresco es un ingrediente muy valorado, ya que soporta vivo unos días durante el transporte. Sin embargo, el jamo tiene muchas espinas, más de 3,500, lo que lo vuelve un pescado muy difícil de quitarle las espinas y comerlo. Por esto, los chefs de Kioto inventaron una técnica de preparación que se llama jonekiri, o cortar las espinas. Después de cortar el jamo a lo largo, cortan las espinas en finas fetas sin cortar la piel. Son entre 24 y 25 fetas cada 3 centímetros de pescado. Dominar la técnica jonekiri lleva cuatro años. Cuando el jamo está cortado, se lo sumerge en agua caliente y en ese momento se abre como una flor blanca. Después se lo saca del agua y se lo enfría inmediatamente. La técnica culinaria tradicional de Kioto no solo se enfoca en el sabor, la presentación también es esencial. El jamo con medio hervor se come con salsa de ciruela ácida. La cocina de Kioto tiene un sabor sutil y mucha belleza visual y desarrolla una sabiduría culinaria desde hace mil años. El área de Gion hace que muchas personas recuerden a las geishas. El restaurante Mitoko antes era conocido como Ochaya. A diferencia de Ryotei, un restaurante tradicional muy lujoso, en Ochaya se tomaba la comida de un servicio de catering y el lugar ofrecía entretenimiento privado con una geisha. Hoy en día Mitoko sigue ofreciendo este tipo de entretenimiento a un precio muy razonable. No quiero que sean tímidos o se sientan incómodos. Yo aliento a mis clientes a jugar con nosotras y disfrutar del momento. Estuve con grupos de todas mujeres y también con parejas. Me gusta mucho jugar con los clientes y hacer que pasen un buen rato. Disfruto con la gente alegre, cantamos y compartimos un rato. Siempre es una experiencia diferente. Puedes disfrutar de los juegos japoneses tradicionales. Otra opción es recostarse y solo disfrutar del momento. Obanzai es un tipo de cocina informal al estilo Kioto que se disfruta hace muchas generaciones en la zona. Obanzai es uno de los muchos restaurantes que sirven Obanzai. Por lo que se dice de este lugar, tiene un flujo regular de clientes y de gente nueva. Hay cerca de 25 tipos diferentes de Obanzai que se presentan en muchos recipientes a lo largo de una mesa o encimera. El chef compra los ingredientes de estación en los mercados locales todas las mañanas y prepara los platos hasta justo antes de que el restaurante abra a las 5 de la tarde. Se considera que el Obanzai es la comida de mi familia desde que yo era pequeña. Les preparo a mis invitados el mismo plato que solía comer en casa. Cuando mis invitados entran a mi restaurante, habitualmente les emociona ver tantos recipientes de Obanzai. Me da mucha satisfacción ver cómo sonríen en la cocina. La personalidad del chef se refleja en el estilo de Obanzai porque usa los ingredientes locales para armar platos que alegran el corazón. Los clientes que vienen por primera vez dicen que algunos platos se parecen a los que les cocinaban sus abuelas hace muchos años. Como sus abuelas ya no viven, nunca imaginaron que volverían a comer esos platos. Me hace muy feliz que mis clientes puedan hacer ese tipo de comentarios tan abiertamente. Las Machiya son las casas tradicionales en una zona urbana de Japón que se ven en Kioto. Muchos visitantes quieren hospedarse en una Machiya al menos una vez. Para volver realidad ese sueño, cuando visitan Kioto, hay una casa vacacional de alquiler que ofrece toda la emoción de las Machiyas. Visitar Kioto y quedarse en un hotel de la ciudad, un hotel parecido a los de otras ciudades del mundo, durante una noche o dos, no permite experimentar la verdadera ciudad de Kioto de principio a fin. Aquí ofrecemos instalaciones inolvidables. Se puede hospedar en una de las tradicionales Machiyas. La empresa Yori Machiya Stay alquiló Machiyas que no usaba a nadie directamente a sus propietarios. Después de renovarlas y volverlas a espacios modernos, hace unos 10 años, empezaron a darles lugar para quedarse a los visitantes. Cuando los huéspedes llegan, se les dice cómo deben usar la Machiya, y después de eso, firman el acuerdo de alquiler en la oficina. Ahora sí, pasan a la Machiya. Yori Machiya Stay ahora tiene 11 Machiyas. La que veremos a la orilla del río Camo está ubicada al final de un pasaje. Tiene un jardín interno sencillo y una atmósfera acogedora. Esta Machiya antes era la casa de un médico. Ahora conocerán el interior. La casa emana una atmósfera japonesa clásica. El techo tiene un tejido de mimbre que se llama cielo ajiro. Se tomaron las medidas del techo y luego los artesanos locales la tejieron. Ahora pasamos a la sala de estar. Por la ventana, se puede apreciar una vista panorámica del río Camo. Yori Machiya Stay tiene distintos tipos de Machias. Por ejemplo, casa de los comerciantes, casa de los artesanos o casa de los ciudadanos. Todos los alojamientos le ofrecen al huésped una experiencia cómoda y lujosa. La vida en las Machias Alguna persona de la empresa que conozca las características específicas de la Machía le elige los muebles y los artículos del hogar a cada una. La vida en las Machías es muy atractiva. Sin embargo, estas viviendas se enfrentan a un problema grave. Kioto tiene cerca de 40.000 Machías tradicionales y el 10% de ellas están vacías. Cuando una Machía está vacía, rápidamente la demuelen y la reemplazan con zonas de estacionamiento. De modo que restaurar las Machías en las que nadie vive para usarlas como hoteles ayuda a preservar el aspecto tradicional. Yori Machiya Stay satisface las necesidades de los viajeros que quieren quedarse en las casas tradicionales de Japón. Esto combina los estilos o motenashi antiguos y modernos de Kioto. Un lugar práctico con un diseño monocromático y agradable. Se parece al interior de una nave espacial, salida de una película de ciencia ficción. Este alojamiento único está ubicado en pleno centro de Kioto. Se llama Nine Hours. Este hotel con diseño de cápsulas apareció alrededor del año 2009 y cambió la imagen negativa apretada de los hoteles cápsula. El nombre Nine Hours indica que tienes una hora para ducharte, siete para dormir y una para descansar. La estadía total dura nueve horas. Este hotel de cápsulas se especializa únicamente en lugares para ducharse y lugares para descansar. Nos esforzamos para ser un hotel práctico y funcional. Los pictogramas guían a los huéspedes por el hotel. Como la mayor parte de los visitantes son extranjeros, el lugar está diseñado para que sea fácil ubicarse en el lugar. Hay pisos separados para hombres y mujeres. Tres pisos para cada uno. Además, tienen ascensores diferentes para cada género. La capacidad máxima del hotel es de 125 personas. A cada visitante se le asigna un casillero individual. Las cápsulas para dormir se parecen al interior de una nave espacial. Como el hotel se especializa en ofrecer un descanso de calidad, los materiales de las camas se mandan a hacer a pedido. Sin entender por qué, sentirás que la cápsula te atrae. Antes de que se construya el hotel, había una machia aquí. La forma larga y delgada del terreno coincide perfectamente con la estructura del hotel y se alinea con el estilo de Kioto. El principal objetivo de viajar es tener una aventura única y memorable. El hotel Nine Hours ofrece una experiencia de descanso totalmente innovadora. En 2014, una prestigiosa revista estadounidense, Travel and Leisure, seleccionó a Kioto como la mejor ciudad. El atractivo que ofrece Kioto a los viajantes es realmente indescriptible. Tiene muchos templos, santuarios, una atmósfera elegante y productos fabricados con la más alta calidad. La ciudad es como un parque temático japonés que les permite a los visitantes vivir la experiencia de la cultura y el estilo de vida japonés. Esto es Kioto.